Yo iba dos días a la semana solamente, con una travesía que tú ni te imaginas. Yo llegué a montarme en camiones de vaca en la parte trasera, atrás, porque me quedaba en el 9 para coger bola. Una de las personas más sinceras que tú hayas podido conocer, a Rafael Corporal de los Santos, yo lo vi tomar prestado para regalar. Mira, y el tema de los anuncios que él hacía. Por ejemplo, yo estaba frente al televisor cuando él hizo lo de los refrescos. Un día presentamos a Toño Rosario y estamos sentados con Toño hablando y de un momento a otro le dice, Cuco Baloy. ¿Ese programa fue un programa especial o su último programa? Un programa especial del último programa. Eso fue lo que terminó de matar al Corporal. Él es un titán de la comunicación, personalidad de acero y corazón de oro. Bienvenido a Diez Preguntas, Nelson Javier. Este debe ser el sello más perfecto que puede existir, porque hace tiempo quería firmarlo, de verdad que sí. Y sobre todas las cosas, una admiración increíble por lo que piensan, por lo que firmen el pentagrama y sobre todas las cosas, por lo bien que lo haces. De verdad que sí, un alto honor para mí estar contigo. El honor es mío. Y usualmente al final de la entrevista yo me desbordo, ¿verdad? Expresando mi cariño, pero esta entrevista es especial para mí. ¿Por qué? Te vas a dar cuenta según va transcurriendo. La primera pregunta que no quiero que se me olvide es, ¿por qué el cocodrilo? Yo trabajaba a radio en Santo Domingo, me fui de Santiago a la capital, a una estación, HIFR 92, que aún todavía está en el aire con mucha audiencia. Y JR era el director de la emisora. Y yo estando grabando, nosotros grabábamos las animaciones y después iban al aire. Me entró al estudio de grabación, un pequeño estudio de grabación. Y me dijo, Nelson, de bien adelante, llámate a cocodrilo, ponte a cocodrilo. Y me quedé como en el aire así. Y comencé con ese afán, cocodrilo, cocodrilo, cocodrilo. Llegó el gusto de la gente y me bautizaron así y así me quedé. ¿Alguna vez recibiste un cheque, un boleto aéreo o una invitación que decía, señor cocodrilo, sus manos? No, no, no. Porque Nelson Javier es un hombre fuerte también, ¿me entiende? Aunque el pseudónimo tiene una particularidad muy especial, pero no. Pero si entre comillas, después de Nelson Javier, cocodrilo. Ok. ¿Dónde naces? En San Francisco de Macorís. ¿Recuerdos de la infancia? Wow, son recuerdos que amarcan mi vida. Y ha sido el trayecto de elegancia para tratar de conseguir lo que Dios me ha brindado. Hay muchos recuerdos. La gran mayoría inocentes y la gran mayoría céfalo, tener un criterio económico muy positivo, pero sí con una conciencia clara de que podría crecer y una educación casi perfecta. Yo quiero la historia completa del trayecto hasta donde te das cuenta que te gusta la comunicación y no la ingeniería. Yo me vine a dar cuenta de que la locución era parte de mi vida cuando llegué a Puerto Plata. En Puerto Plata tuve el privilegio de trabajar para las emisoras de Waldo Musa. Yo lo tengo en gloria, una familia que amo, que quiero. Y ahí Dios me permitió conocer el sabor de la comunicación de una forma muy especial. Cuando aterricé en Puerto Plata no sabía que tenía las condiciones que me decían a esta montaña, que me llevó a Puerto Plata para hacer radio. Ahí conseguí ese privilegio de vivir. ¿La primera experiencia profesional? Que yo entiendo que aún todavía no soy profesional. La primera experiencia que más reconocimiento te dio, donde te dijeron, te escuché en la radio, te vi en la televisión. Esa experiencia yo quiero. Lo primero que trabajé en San Francisco de Amacorís, porque yo soy tartamudo y entera más gago que lo que soy ahora. Tanto hablar ha causado fluidez en mí y ni mi familia creía en mí. Además, con una cátedra de estudios avanzados, son muy cortos. El que cree que... el que me escucha hablar o leer piensa que yo soy un profesional, que fui a la universidad, que tengo estudios avanzados. Y por el contrario, yo estoy huérfano de esa credibilidad de estudios. Ok. La capital. Oh, terrible la capital. Es un sabor agridulce. Si el pensamiento te lleva a creer que tú eres el capitán de tu destino, fácilmente fracasa. Por eso siempre he querido tener la posición más firme en Santiago, que me ha brindado mucho amor, mucho cariño, mucho respeto. Y entiendo que en la capital hay que dejársela a esos leones, a esos muchachos que hacen un trabajo también incumiable, muy positivo. Pero desde Santiago yo siempre me he hecho sentir en Santo Domingo. La historia con Domingo Bautista. Wow, una historia maravillosa. Cuéntamela con detalle, que tenemos tiempo. Bueno, llegué a Hays 92. Como te dije, Domingo Bautista comenzó el programa de él, Domingo Latino. Y ahí me dijo Domingo que íbamos a hacer un programa en Super Éxitos, en Canal 13, llamado Super Éxitos. Producido por Bebeto, estaba Sombra Carlucia. Ahí llegué con él, con la idea oscura de no saber lo que iba a hacer, simple y llanamente hacer lo mismo que hacía en radio, hacerlo por televisión. Ahí hicimos Super Éxitos. Causó una sensación extraordinaria. Se llamó de Colorvisión, llamaron a Domingo Bebeto, el señor Adriano, a Colorvisión. Nos fuimos a Colorvisión. Y lo demás es historia. Siempre ha estado marcado ese cariño de respeto, sembrado en mi corazón con tinta china para Domingo Bautista, para Bebeto, para Michael, con lo respeto muchísimo. Y para todos esos jóvenes que estuvimos juntos, en una aventura que se convirtió en realidad. ¿Tú viajabas diario a la capital? No, porque yo iba dos días a la semana. ¿Te mudaste para allá? Yo iba dos días a la semana solamente, con una travesía que tú ni te imaginas. Yo llegué a montarme en camiones de vaca, en la parte trasera, atrás, porque me quedaba en el 9 para coger bolas. Y ahí yo me montaba. Recuerdo que Eddie Herrera, en una ocasión, terminando de representarse, en la supertarde, me dio una bola, una guaguita roja que tenía, a el 9. Y ahí yo cogí una guaguita, un camión, perdón, y me fui a San Francisco de Amacorís. Toda esa vivencia, la vivía, ahí está el triunfo, cuando tú conoces el sabor amargo. ¿Algún programa de esos con Domingo que todavía recuerdes, especial? Todos, sin excepción. Yo entiendo que Domingo es el baúl perfecto para sacar añoranzas, para sacar recuerdos, y sobre todo para tener en mi ser viviente la mejor forma de agradecimiento. Y le agradezco su amor, su cariño, a Bebeto también. Siempre he tenido esa distancia, ese espacio entre el amor y el respeto y el agradecimiento para esa persona. ¿Pudiéramos considerar a Domingo Bautista como un padre de la comunicación? Sí, lo califico. Sí, lo califico. Y eternamente estaré súper agradecido de él. Si hay una cosa que yo entiendo que le agradezco a Dios, es que aprendí a agradecer. Aprendí a agradecer. ¿Cuál es el primer proyecto que haces ya en solitario en la televisión? Yo hice TVCAN. TVCAN es el programa más popular que se ha hecho en esta ciudad de Santiago, más que los que tengo ahora. La fila de los vehículos se reventaba, la puerta del canal la tumbaban. Era una cosa extravagante, pero yo no sabía lo que estaba haciendo. ¿Me entiendes? Sí sentía la cosquilla de que el pueblo me estaba aceptando, pero no sabía lo que estaba haciendo. No sabía la comercialización. No sabía la magnitud de donde iba a caminar humildemente mi figura. No sabía el destino de mi trayectoria. Ahí comencé a aprender la vida artística, comencé a aprender la comunicación con más firmeza y vi el norte de que este iba a ser la forma de vivir. Luego de TVCAN. Luego de TVCAN me fui a Santo Domingo. Allí conduje y produje Sábado de Corporán. Estaba la producción, estaba la conducción de Sábado de Corporán. Se me conocía como locutor de radio. Se me hizo director de las emisoras de Corporán. Monté un circuito de 11 emisoras que tenía Corporán de los Santos en diferentes pueblos del país. Me vi en condiciones totalmente malas, difíciles, porque la televisión tuvo un colapso ahí. ¿Usted recuerda que fue de Ragoico? ¿Año? También. ¡Wow! Es un año 90 por ahí. Año 90 y algo. No recuerdo exactamente. Eso es cuando había que hacer fila por la gasolina. Fila y más, sí. Es un tiempo muy difícil, muy difícil para nosotros. Yo colapsé, de verdad, y tuve que cobijarme sobre la sombra de Corporán y de agradecer a él eternamente que me dio esa oportunidad. La aproveché al máximo. Tanto así que al final aprendí lo que es el negocio con él también. Conocí el valor a saber vender por el precio que me corresponde. Muchas cosas aprendí de Corporán. Un magnífico negociante. Aprovecho, porque creo que no voy a tener esa oportunidad con otra persona, que me cuentes un poquito más de ese personaje Rafael Corporán de los Santos. Una de las personas más sinceras que tú hayas podido conocer. A Rafael Corporán de los Santos yo lo vi tomar prestado para regalar. Rafael Corporán de los Santos se nos fue de una manera inexplicable, sin un peso. Pero me imagino que su mente se fue multimillonaria porque estuvo cubierta esa mente, ese corazón, de que él dio más que lo que recibió. Caballero abierto, con virtudes extraordinarias, con situaciones quizás que en la comunicación no son muy halagüeñas, porque llevaba lo popular, llevaba la sangre del pueblo, llevaba el callejón, el barrio, parte atrás, a la televisión. Y un concepto muy difícil de entender. En muchas ocasiones, yo recuerdo que Pinky, pintor, y yo trabajábamos juntos en la producción, en Carlitos Reyes, un grupo de muchachos, estábamos ahí en ese entonces, y presentábamos el guión. Y en el transcurso del programa, Corporán iba cambiando el guión. Va la gallina ciega, va que coja la guinea, un sinnúmero de cosas que al fin y al cabo, cuando culminaba el programa, el guión se tiraba al zafacón porque Corporán tenía un guión mental que estaba muy por encima de lo que estaba pensado por nosotros desde el lunes hasta el viernes en la noche. ¿Quién era el director del programa? O sea, el coordinador que daba los guíos en ese entonces. Está en el piso, Lorenzo. Lorenzo, que está ahora con Luis Díaz. Moreno, el bonito, que es extraordinario. Mira, y el tema de los anuncios que él hacía. Por ejemplo, yo estaba frente al televisor cuando él hizo lo de los refrescos. Eso era... Eso no era montado. Yo recuerdo en una ocasión que yo fui a la casa de Quinito y yo me tiré a la piscina con Quinito, con tu y ropa, haciendo un chorizo en vivo, en vivo. Ahora con la vivo, ahora es más fácil. Haciéndolo en vivo. Y él me dijo a mí, cocodrilo, L, L, A, ya. Eso lo vi yo también. Bueno, Quinito y yo comenzamos a reírlo. Pero fue en vivo. O sea, y un sin número de cosas, ¿no entiendes? El abobón, el que explota. Muchos y números de cosas que se le han incorporado porque la esencia del Corporán es una esencia de barrio, una esencia de pueblo. Yo tengo la curiosidad porque de momento él hizo los primeros tres. O sea, sí, espontáneo. Pero al ver la pegada de que el país entero hablaba de eso, quizás él comenzó a hacer cosas a propósito. Sí, no, no. Y no a propósito. Corporán, al final de su vida, no estaba en las mejores condiciones. Comenzó a despejarse la mente con la coherencia perfecta que le hacía las cosas. Y ahí yo asumí ese abogado de Corporán, la hora estelar, que eran muchas horas. Y me metía con él a un cuartito que él tenía, la parte trasera del estudio. Hablaba con él siempre. Y siempre lo empapaba de lo que iba para que no se desviara realmente. Pero yo no estaba en las condiciones óptimas de ese hombre que daba el cue perfecto. Un día presentamos a Toño Rosario y estamos sentados con Toño hablando y de un momento a otro le dice, ¡Coco, Baloy! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero yo siempre he sido un freco y en eso me ha dado mucho. ¿Me entiendes? Cuando te hacen así, que tú tienes que extender y llenar lo que es la posición. Y ahí yo entré y martillé y quedó todo bien. ¿Tú me entiendes? Pero desde ahí yo me estaba dando cuenta de que ya existía un falso piso en la mente de Corporán y que las condiciones no eran las más reales. Pero al final del camino puedo decirte que el resumen es un ser humano especial, extraordinario. Y si existe una persona que dio la cugota para darle prioridad a que la tarifa sea exactamente lo que vale, le llamé a Rafael Corporán de los Santos. ¿Te pudiste despedir de él? Dos días antes. Cuéntame. Le hicimos un adiós en Colorvisión. De ahí yo lo llevé a su casa. Quedé con él un rato en la casa. Arranqué para Santiago. Cuando yo llegué donde Corporán, llegué en condiciones, como te dije al comienzo de esta fase, muy mínimas económicamente. Y cuando salí de donde Corporán, ya la agoría de vida mía había pasado. Ya yo estaba en unas condiciones muy bien. Muy bien no, pero bien. También que no me importaba hacer lo que fuese con mi bolsillo para que fuese el bolsillo de él. Y así él lo asimiló. Y así lo sabe Grisel. Lo sabe su hijo Juan Luis. Lo sabe su familia. Y yo trato de ser dependido aún todavía con su familia. Lo quiero, lo amo y lo respeto. ¿Ese programa fue un programa especial o su último programa? Un programa especial del último programa. Eso fue lo que terminó de matar a Corporán. Saber que ya no iba a aparecer. Ese programa, ese programa, ese programa le dio 48 horas de vida a Corporán. Me desinfló. Cuando yo lo llevaba en el camino a Corporán, después de terminar ese programa, iba todo el malecón dando grito. El malecón entero iba llorando. El malecón Corporán, la casa de Corporán queda rumbo a Jarabacoa, no, a... Wow, se me escapa. Vale, ¿cómo que están las cabañas? ¿Majresa? Los moteles están ahí. Ajá. Por ahí, por ahí queda la casa a San Cristóbal, rumbo a San Cristóbal. Por ahí queda la casa de Corporán, bajando a mano izquierda. Y todo ese camino, Corporán, hasta que llegó a su casa y lo metimos en el parqueo, fue llorando. Llorando. Y nunca me pudo decir por qué lloraba. Tú le preguntaste. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Qué? Y yo, tratando de cambiar la rutina, por fin va a descansar, que es de aquello y lo otro. No me contestó. Primera vez que digo eso. Grisel sabe que es verdad. Siempre lloró. Y... Wow. ¿Tú sabes qué hizo Corporán? Bueno, cuando llegó a la casa, entró y vino de ella para acá como con cinco corbatas. Y me la pasó. Toma. Eso hizo el viejo. Fue muy especial para mi hombre. Muy especial. Sí. La artillería. Yo trabajaba acá, en CAFE 94, una emisora que, 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 humildemente yo fundé, yo hice. Comencé a promover, yo trabajaba discos. Comencé a promover la artillería. Ahí me fui a la capital y los dueños decidieron que yo fuera el manager de la artillería. Mi conocimiento amplio y eso. Hicimos el grupo. Una sensación en ese momento. Después llegó Jacqueline, después llegó Mayra. El Sonjil lo buscamos también. El Jeffrey ya estaba. Una idea muy bonita. Muy bonita, muy bonita, pero con la incoherencia de, de, de hacer proyectos a largo plazo. La gran mayoría de orquestas en aquel entonces se hacían con proyectos, no con pensamiento eterno, sino con proyectos como efímeros y la gente como que se marchaba o los dueños se iban o el inversionista, no sé qué. Pues no tenía ese proyecto a largo plazo, por eso existían tantas. Una suplía a otra, otra suplía a otra, es lo que yo creo. Mencionaste que antes de ser manager, promotor. Sí, yo trabajaba discos. Ok. ¿Cómo se promocionaba una canción en ese entonces? No sé si hay alguna diferencia a cómo se promociona ahora. Bueno, más, más sincera, más humilde, menos ladrones. Entonces, te mandaban el disco al final del CD, hacía un listado, tantos locutores, tanto de Yogi. Se pagaban los discos a 25 y 30 pesos, a la polediscos le daban de a 20 y ahí comenzaba a sonar el disco. El director cobraba así. O sea, era una realidad. Ahora se hace con más nivel, más moderno porque todo ha cambiado, pero al fin y al cabo son las mismas papeletas. Con dinero, ¿se puede poner a sonar cualquier canción? Con recursos, para que suene más bonito. Con las redes ahora hay una prioridad de cualquier caballero, cualquier malcriadeza, lo sueltan en las redes y no tiene que sonar en la radio. Por lo menos el último que pegó a la bachata, Miguel el artista, se pegó en las redes. El que tiene va a caer. ¿Entiendes? Eso se pegó en las redes, es lo que yo creo. O sea, para mí no tiene mucha validez que la porquería se pegue en las redes. A mí me gusta el concepto de que lo bueno se pegue a donde sea, que el concepto que guarda criterio permanezca. ¿Se necesita la radio hoy día todavía? Por supuesto. La radio es el vehículo más fácil para hacer saber lo que existe. O sea, la comercialización de la radio es eterna. La radio para colocar música, con la falta de respeto que existe en la gran mayoría de los casos, es buena. Lo que pasa es que la radio ha comenzado a irrespetar muchos ángulos de la vida artística nuestra. Por lo menos el merengue debiese sonar en la radio firme. Esa era mi próxima pregunta. Escusa. ¿Por qué en Santiago yo escucho merengue típico en la radio? Y no escucho merengue en la capital. Yo entiendo, antes eso no era así. Antes existía un capítulo primero de que, de la fiesta, el dueño del grupo o el artista del grupo tenía ese dinero aparte para trabajar a Santiago. Porque el que se pega en Santiago dice que se pega en Estados Unidos, en Nueva York, en Europa. Y ahora con la facilidad que existe de conexión, es más fácil. Ha sido más fácil en los últimos años. Ya se ha cambiado. Ya Ramón, Sergio, Edi trabaja los discos, Fernando trabaja algunos discos. Pero ya la gran mayoría de los artistas no están en eso. ¿Por qué razón también? Porque las fiestas no son las mismas. O sea, antes venían y aquí existían tres, cuatro fiestas a la semana de orquestas merengueras. Ya eso pasó. No vienen ya. Y aparte de eso, el volumen económico que tienen, los típicos, no es el mismo. Y pasó también que los típicos comenzaron a comprar horas. Aquí la gran mayoría de típicos tienen su propio programa en las emisoras de radio. Y aparte de eso también, cuando tiran un disco, lo primero que tienen es el dinero para promocionarlo. Giovanni Polanco, El Prodigio, Lachi, todos esos muchachos primero tienen su dinero para pagar su disco. No sé si me estoy pasando con lo que estoy diciendo, pero estamos con ensayo de la verdad. Quiero decirte la verdad de todo el proceso que envuelve a un artista. Por eso el merengue ahora mismo, yo entiendo que en este país no está la posición que debe de estar. Yo amo el merengue. Mi merengue yo lo amo. A veces me siento hasta triste cuando veo en otras nacionalidades cómo quieren el merengue, cómo abrazan el merengue, cómo apoyan el merengue. Y aquí el merengue lo quieren tener como de relleno. ¿Entiendes? Eso es una falta de respeto. Es una falta de dominicalidad sobre todas las cosas. Estoy orgulloso de que el merengue debe de sonar en las emisoras. Estar en las emisoras. Pero el merengue con calidad también. El merengue con calidad porque se le falta respeto a cualquier cara que coja una computadora que no lo vea mal, que quiere hacerlo con una computadora que lo haga. Y viva de eso, eso no es problema. Pero por lo menos que se respete el que lo hace bien, el que lo haga bien. ¿Por qué se habla de una crisis en el merengue y no se habla de esa crisis en el merengue típico? El merengue típico en Santiago, en el país, es una revolución. Y la juventud tiene colgada en su corazón el merengue típico. El merengue típico ha causado una sensación en los últimos años entre una población de 17 a 35 años. En todas las fiestas que están reventadas, muchachitas jóvenes, muchachos jóvenes. O sea, la juventud quiere el merengue. Y ahora existen unos muchachos jóvenes que tienen ese concepto. Aunque está establecido el merengue derecho. Que toca yo, que tocan los demás. Y los mismos modernos hacen su merengue viejo de línea, aunque con diferentes colores. Ya cambian los colores, ¿me entiendes? Ya es lo que va a ser ritmo. Ya tienen los platillos y tienen, ¿me entiendes? El batón valé, como yo le digo, para adornar ciertos colores del merengue. Quiero la historia completa del engaño. Canción grabada por Jerry Vargas. Desde el momento que la creaste hasta el momento que la escuchaste en la radio o televisión. Estábamos en un hotelito aquí en Santiago, en la Salvador Curulo. Y yo la trabajé, después de tus ojos mexicanos, besos. Besos, que no se le llaman al tema. No sé qué, de Juan Gabriel también. Entonces, estábamos en la habitación, Raúl, Sherry, Jerry y yo. Y estábamos hablando de alguien que yo le trabajé el disco y no cumplió con el disco. Entonces, me pasó por la mente. Siempre he sido mi mamá, era de Cimera. Y yo siempre he tenido como ese contagio. Aparte, yo tengo la facilidad de que yo grababa los anuncios y no necesitaba el papel. Abre mi grafo y grababa mi anuncio. Y ahí comencé. Siempre he sido respetuoso y callado. Y siempre he sido una víctima de la maldad y el engaño. Solo trabajo y trabajo y trato de ser honrado. Siempre respeto a mi pueblo. Siempre he sido un buen amigo. Y ahí se inventó el reto. Pero fue una cuarteta realmente con una idea sana del pensamiento propio. Y de ahí comenzó y de ahí hice varias cosas más. He participado en otros temas más. ¿Me entiendes? No se me ha dado el crédito porque tampoco lo he pedido. Después le hice un tema a Querubanda. Cuando todos se separaron. Yo no estoy solo. Estoy acompañado. Con la Querubanda yo sigo pegado. Yo no estoy solo. Yo tengo lo mío. Con la Querubanda yo estoy encendido. Por ahí, por ahí. ¿Recibe regalías? No, no, no. Ni quiero. No quiero tener beneficio de eso. Oye, yo hice una cosa con eso. Y se acababa ya. Por derecho te corresponde. O sea, aunque tú no quieras. No, no. Pero está bien. Así está bien. Eso que tú acabas de decir es el mejor regalo. El saber que algo que tiene más de 30 años todavía se respeta y se quiere. Y ha sido hecho con todo el sello y la categoría de humildad que requiere. Dime las emociones cuando escuchaste la canción en la radio por primera vez. No, pues yo fui el primero que la puse. Yo me payolí yo mismo. Me mandaba yo mismo. Ha escrito por mí. Lo canta Jerry. Sí, sí, sí. Pero es bonito porque yo no pensaba que eso se iba a pegar. Y así fue. Así fue. Jerry Vargas. Tremendo músico. La sucieza de lado rojo acabó con él. Caballero. Perdimos ahí una de las voces más lindas que pueda tener el merengue. Una voz clara, perfecta. Un director. Un gusto como pianista extraordinario. Quizá con los estudios no tan avanzados. Pero sí con el gusto del pueblo ejecutado en sus manos. Y... Ayer murió feo. Murió, murió, murió solo. Eso me da mucha lástima. Porque un caballero es que la gente pagaba por él, la reía con él y bailaba con él. Entiendo que debe de terminar su carrera de vida de otra forma. Claro. ¿Coco van? ¿Mi compadre Pochi? No, Pochi. Pochi yo lo simbolizo como esa persona que tiene el pergamino de la renovación de un merengue. Sufrido al comienzo, pero alegre al final. Porque Pochi recibió mucho fundazo. Yo vi a Pochi muchas veces con la cabeza hacia abajo. Y el final del camino terminó muy bien. Pochi debe de ser el merengue más criticado de este país. Y terminó siendo un soberano. No, eso hay mucho que decir. En ese entonces, eso hay mucho que decir. Ahora no, porque ahora cualquier cosa puede pasar. Pero en ese entonces, donde para tú desechar ese camino que está lleno de envidia, de hierbas oscuras, tú caminar, brincar y conseguir la luz, es totalmente difícil. Me quito el sombrero ante Pochi y familia, un maestro, un catedrático, de llevar la percusión ejecutada perfecta y sobre todas las cosas. Usted que sabe de este negocio, hacer las voces más incómodas y hacerlas cómodas al oído. ¿Lo dije bien? Sí. ¿Seguro? Claro. Quiero un análisis de la televisión de Santiago, desde que tú entras hasta el día de hoy. Yo puedo ser parte de, ¿qué te digo? De ese engranaje que hace la televisión, pero con el completivo exacto de todos los hombres y mujeres que hacen televisión en Santiago, que hacen el esfuerzo para hacer la televisión. Una televisión que se hace con uñas y dientes, una televisión que se hace a mano pelada, una televisión que ya uno tiene el compromiso por el nombre que le ha dado Dios y porque le gusta hacer la cosa extremadamente bien, de hacer inversión todos los días. El programa que hacemos nosotros gasta dinero de lunes a viernes. Mientras otros están pensando en pajaritos, nosotros tenemos traditores, tenemos un equipo de producción trabajando abiertamente. Y eso sale muy caro. Y más aún, cuando hay una competencia desleal, muchas veces, que uno te vende la cuña por tres cielos y tú tienes que venderla al precio que tú entiendes que merezca. Se hacen muchas las cosas. Pero en términos general, la televisión que se hace en Santiago, con la cota del sacrificio que se hace, yo la valoro como positivo. Muy positivo. Tú sabes que hay un meme tuyo con el del escritorio. Yo quiero esa historia de qué pasó ese día. Casey, que era la productora del show de Nelson. Me lleva Casey, la productora del show de Nelson. Me lleva parte del guión y me dice lo que pasó en la mañana de ese día con un sinnúmero de damas que vociferan a Danilo Medina, presidente de ese entonces, que todos somos Haití. Y eso me quilló. Porque yo vi la frialdad y la decencia de Danilo ejecutada en un presidente totalmente aplaplao. Una vaina. Pero y este tipo. Y este hombre, que mi amigo Danilo, lo guardo mucho respeto, Danilo. Y él me tiene una referencia extraordinaria. Una referencia extraordinaria. Y me regué. Yo soy de sangre caliente. Yo tengo la suerte de poder hablar rápido y no tener el visor del guión. Y me llené de odio. Hasta que arrepenté. Esto es para todo el mundo. Sí, pero lo hicieron memes. En ese tiempo, que hace un meme en ese tiempo, eso era para hombres. Sí, no, pero estás rodando por ahí todavía. No, todavía. Eso lo toman como punto de referencia para cualquier culgorio que quieras de la gente. Y entonces el escritorio, hubo que comprar otro el otro día. Porque el escritorio era de una buena madera. No recuerdo cuál era el escritorio. Pero sí la copa y todo. Sí, tú. Qué cosa nueva. Se me regó la doña. ¿Tú crees que eso te dio resultados, te dio rating o tú? Yo entiendo que fue una expresión de el amor por la dominicanidad. El amor por la patria. Porque siempre dije, ¿por qué le faltan el respeto al país? ¿Por qué vienen de otras naciones a tratar de hacer lo incorrecto sobre una nacionalidad que hombres y mujeres han entregado su vida para que sea libre? ¿Por qué no existe ese respeto presidencial para hacer ese juego que tenemos con el hermano país? Que en muchas ocasiones ellos no son culpables del todo. La delincuencia extrema está en traerlo aquí, en cómo se consumen aquí, en cómo no tenemos la distinción de tener una mano de obra como reza la ley de un 80-20. 80% de nacionalidad y un 20% para personas que vienen de otras naciones. O sea, la culpa exactamente no es de ellos. Aunque ellos causan problemas, buscan problemas, muchos de los que no tienen una educación positiva vienen al país y la desarrollan de una forma negativa. La siembra en su idea de que este país le corresponde a ellos. Un sinnúmero de acciones que al fin del camino, si no tenemos quien la defienda, esto va a terminar feo. ¿Tú crees que puede haber una invasión pacífica o violenta? Otra. Sí. Porque estamos invadidos, aquí lo tenemos todo, aquí está todo. Lo que pasa es que no queremos dar cuenta. Si tú quieres, cuando tú salgas de Santiago, darte una vuelta por la línea noroeste, o vete a Puerto Plata, o vete a los barrios más cercanos, o vete a donde estén construyendo, o vete a donde esté trabajando cualquier sintonía de empresario o de ministro del gobierno o lo que sea, para que tú veas la mano que lo está haciendo. ¿Me entiendes? Vea las pensiones. No lo critico, pero somos nosotros mismos que debemos de buscar la forma de cómo respetar el derecho de ser dominicano. Este país es nuestro, es dominicano. Tú sabes que yo tengo un pensamiento y te lo voy a compartir, que inicia con el merengue y lo he visto en otras áreas y quiero una opinión tuya. Yo siento que al dominicano se le quitó la posibilidad de escuchar el merengue. Por ahí, por ahí comenzó mi preocupación. Primero sacándola, sacando el merengue de los medios de comunicación y poniendo programas a hablar el día entero, emisoras, disqueros que vivían del merengue de un momento a otro sorpresivamente dijeron no más, alegando un sinnúmero de cosas. Yo veo que un artista urbano va a una plaza y respeta los símbolos y a los padres de la patria y eso sale en todos los medios. ¿Verdad? Una niña canta un himno, hace una cosita bonita y eso no sale en ningún lugar. Entonces, quizás tú crees que hay un plan para quitarle la identidad al dominicano. Quizás la inocencia de muchos dominicanos y la falta de cariño a la patria ha hecho esto. Porque si tú analizas desde que tú tienes conocimiento hasta tu trayectoria de vida, tú verificas dónde está el amor de lo que han dirigido este país. Este país son muy pocos los hombres que lo quieren. Este país son muy pocos los políticos que suben en la bandera en el alto nivel que le corresponde para decir yo amo este país. Por el contrario, aman la corrupción, aman lo nefasto, aman donde pueda buscar el dinero cada quien. Pero son muy pocos los hombres y mujeres que tienen la oportunidad de decir este es mi país, yo amo mi país, yo quiero el merengue. ¿Entiendes? Pero son muchas cosas. Tú vas a un estadio y tocan el himno y son muy pocos los que guardan ese respeto mayúsculo de decir está sonando mi himno, lo amo, lo quiero, es mi patria. ¿Me entiendes? Son muchas las cosas y los defensores realmente de que todo marche bien son los primeros que hacen el camino oscuro para que marche mal. Ya la guardia no es la misma, ya la policía no es la misma, ya el amor a papá y a mamá no es el mismo, ya los estudios no son los mismos. Cuando usted estudiaba y cuando yo tuve la oportunidad de ir escasamente a la escuela, ese profesor, esa profesora era mi madrina, era mi tía, desde las uñas que estuviesen limpias hasta el informe que estuviera rey yo, trae ese respeto, eso se ha perdido y un país que no se respete, ¿cómo puede echar hacia adelante? Aquí lo que falta es respeto y amor. Así es. En tu programa, ¿alguna mala experiencia con algún artista invitado? ¿Sabe qué? La gran mayoría de artistas en los últimos años me dicen papá, hace muchos años, voy a poner papacoco y como uno tiene el balance positivo de que cuando vienen a Santiago, la visión que ellos entienden que van a promover y se va a saber, es en los medios míos, siempre he tenido ese respeto, pero, ¿cómo no? Uno me ha fallado y después me han pedido acusas, yo no lo guardo rencor, no soy un hombre de rencor y aparte de eso, si uno te falla, tú trata de cubrirlo y darle amor, yo no tengo ese problema. De momento te dejan con la producción armada y dicen, mira, no pude llegar, está lloviendo, se me dañó el carro. Pero muy poco, el único que una ocasión no pudo venir fue Santiago Matías, de esos artistas de la comunicación y es uno de los muchachos míos. Cuando tuve mi problema de la pierna, Santiago fue uno de los primeros que fue a mi cama y se acostó conmigo y su esposa ahí y hablamos y dándome años y dándome amor y siempre me ha estado llamando y es un hijo y dice que yo soy el papá de los pollitos, que yo soy su papá y me quiere muchísimo. O sea, hay cosas que pasan a veces y no tiene uno ese rencor, ese dolor. Quizás pasan para bien, quizás hubiese venido, no me quiere tanto, yo lo quiero tanto como lo quiero al día de hoy. Claro. Programa invitado que cuando terminó tú dijiste, wow, tremendo programa, tremenda experiencia. Sí, hay mucho buen programa. Dime, dime dos. Hice uno con la UNEL donde me desafía a mí mismo al entrevistar a ese monstruo, su monstruo y llegar con él hasta donde nadie hubiese llegado. Con las preguntas que yo entendía colectaban con el saber del pueblo, eso es muy importante. Después he hecho muchas entrevistas buenas con Adilio, con Luis, con todos, en el plano político y en el plano artístico, todas, la ha tenido todas, desde Lápiz, El Mayor, todas, todas las entrevistas que la gente la puede ver, han tenido, han tenido una fórmula de cómo marcar cada distancia una de la otra. La gran mayoría de ellas terminan en lágrimas. Han sido muy favorables. Claro. ¿Tú conoces a Grippin Fernández? Maestro, bueno, bueno, si me habla de Grippin, me está hablando de la decencia del hombre y hago una pausa para decir uno de los mejores vientos que he escuchado en el mundo. Así es, y cuidado. El Maestro Grippin en este programa dijo una frase que yo te la quiero leer para saber tu opinión y te lo voy a preguntar y vamos a hablar a partir de ahora del tema de música típica que como testigo tú conoces mucho y has visto mucho. La frase dice el típico que imita al combo se debilita y el combo que imita al típico se fortalece. Yo entiendo que la pimienta y la originalidad que monta el típico está basado en un sentimiento musical que el pentagrama no lo lee. Y cuando tú sobresales sobre lo que pueda cruzar la bolita que hacen ustedes está conectado con los pies del bailador. Y el merengue típico en cada ocasión o te repite o te devuelve inverso el mambo. Y esto te da un contagio que te permite hacer flexible con la persona que lo está bailando. Las letras si no la escuchas la primera vez te las repiten de reversa otra vez y tienes que aceptarla de una forma u otra. ¿Me entiendes? El canto profundo que viene con el sabor de pueblo hasta llegar a la metáfora del tema ¡Ay! Ahora quisiera ¿entiendes? tú tienes como ese canto como que va como que va llegando en ti lo llano lo profundo. En cambio llevar eso a orquestarlo es totalmente difícil porque la armonía que representa una orquesta una orquesta no es lo mismo que un grupo típico jamás. ¿Cuál es tu opinión del merengue típico explícito? Porque he preguntado doble sentido pero doble sentido siempre he asistido pero hoy estamos viendo escuchando un merengue para adultos. No me gusta. Yo entiendo que el merengue el merengue típico es como una consagración como una religión de la música que debe de tenerse en un lugar muy perfecto y que esa música no debe montarse las frases que no estén acorde con la calidad del oído del inocente porque el merengue típico es para gente clara gente sana gente pura gente que lava la tierra gente que lava manos en los campos aunque sea diseminado por todo el mundo por todo el país pero sacaríamos más provecho a una cosquillita bien hecha que a un merengue que tenga una fórmula de criterio que no sea la más adecuada. ¿Cómo tú te manejas en el programa con esos exponentes? Bien lo quiero lo respeto tú dejas que no tiene un tema con que toquen por ejemplo el perro por ejemplo oye que perro de agua yo respeto eso yo respeto eso pero ¿qué te digo? es que se están montando en una ola que es la ola del agua negra ¿me entiende? esa ola no es la perfecta esa ola al fin y al cabo pasa rápido al fin y al cabo pasa rápido por eso es un momento ¿entiende? ¿qué te puedo decir? tiene un momento que que va a culminar y ojalá no culmine de una forma funesta ojalá y termine bien ¿entiende? ojalá termine bien es una bulla vamos a hacer una dinámica suponiendo que en esta mesa estamos en un comité del Latin Grammy tú estás invitado Nelson Javier como presidente de ese comité y se te ha invitado para hacer un análisis una evaluación y una recomendación tuya para premiar ciertos renglones históricos en la música típica tú vas a exponer varios factores y al final tú vas a presentar varios nombres que yo te voy a preguntar en sus renglones para ti ¿quién ha sido el mejor guirero típico de todos los tiempos? para ti no me mare ni me de vuelta son muchos los buenos guireros típicos tienes que coger uno porque es un Grammy que se le va a dar y un pergamino o sea no pueden ser varios la conciencia para tocar una guira la tiene Cristian Cristian es increíble Cristian tiene que subir la mano sobre su cabeza para que la guira suene dura de ahí a ahí la guira suena en el termómetro que él entienda yo valoro eso valoro esa muñeca mejor acordeonista mejor acordeonista de todos los tiempos todos los tiempos que yo he visto claro yo respeto el balance del prodigio pero me quito el sombrero ante el fenecido Bartolo Alvarado tú sabes que el instrumento tiene una condición que para ejecutarlo hay que saber manifestar el bajo de la derecha y Bartolo Alvarado a pesar de que su visión estaba oculta veía más lejos con su mano izquierda que todo aquel que toque acordeón sea Bartolo usted sentarlo escucharse usted ver la distancia entre una nota y otra usted sabía que estaba un maestro del acordeón mejor saxofonista hay muchos muchachos modernos que han venido de orquesta a tocar saxofón pero típico saxofonista que yo había visto que le saque el cuajo eso el calo entonces el calo el calo el calo maestro un maestro de un gusto espectacular con el respeto de los demás que yo admiro yo vi a Fran de Sass tocando típico tremendo Fran de no Fran de puede tocar lo que él quiera entiende pero estoy basado en el renglón típico el calo es extraordinario mejor grupo típico de todos los tiempos yo pude ver a la super banda donde están los muchachos de la banda real y estaban con el bordillo ese grupo ese grupo esa esencia de ese grupo eso no tiene madre de ahí nació la banda real que tiene varios años sembrada en el gusto del pueblo como el grupo especial de la música típica dominicana tu momento más difícil cuando yo estaba interno que mami murió eso eso no eso no se va a repetir nunca primera vez que pude ver que todo me cae encima todo sin excepción todo sin excepción cuando mi esposa me llamó que mami murió mami una mujer que me crió sola me dio educación yo me crié sin padre ella fue padre y madre una amiga una amiga sabe nada de arte me la apretó ella todo eso fue muy chévere fue muy chévere la satisfacción quizás puede darle todo lo material pero puede darle más de mí pero ella se lo gozó ella sabe que tuvo Dios bacano y bueno porque estabas interno yo estaba interno cuando mami murió pero que te pasó en mi problema de azúcar ok estaba interno fue antes de cortarme la pierna y no quiero buscar justificación solamente decirle gracias a Dios por el tiempo que me la permitió tener cerca tu momento más feliz cuando nació en San Luis mío más pequeño cuando en San Luis nació aprendí que la vida tenía recursos especiales con personas que pueden ser más que tú ese es más que yo para mí muchas veces si tuvieras que pedir perdón a alguien a quien sería y por qué sería colectivo a todo aquel que entienda que yo le he fallado con lo mínimo le he pedido perdón no quiero tener rencor con nadie entiende pero así sentarme a pedir perdón porque yo le hice una maldad a una persona o porque yo traicioné o le robé a alguien o tengo una idea maquiavélica como ser humano no pueden haber conceptos emitidos dentro de la rama quizá un quille por algo quizá alguien debe mal por algo quizá le hable mal a alguien en algún momento quizá el brote de la fama cubrió la fantasía del destino de mi vida y me creí más grande que alguien diciendo mentira y si hice eso le pido excusa a quien sea le pido excusa al mínimo le pido excusa que me perdone si tuvieras que tú perdonar a alguien es que yo no tengo ese balance de tener algo en mi corazón de que alguien me hizo algo no recuerdas nada si lo hizo no hay problema si lo hizo no hay ningún tipo de problema porque yo no puedo vivir con eso no se puede vivir con rencor además de eso yo todos los días tengo que darle gracias a Dios y nunca me pregunto por qué a mí esta enfermedad por qué a mí me falta una pierna hay ocasiones que me desespero y me deprimo por qué no soy humano pero no le pregunté a Dios por qué me ha dado tantas cosas por qué Dios me ha dado una familia bonita por qué Dios me ha dado lo que yo quiera materialmente o lo que yo entienda que me debo ganar materialmente o sea son muchas las cosas que Dios me ha dado y yo entiendo que la mínima negativa que he tenido en mi enfermedad y algo tenemos que tener claro en el parqueo de este lugar yo tengo una máquina del tiempo si yo te voy a dar un ticket ahora y tú vas a entrar a esa máquina del tiempo y lo vas a poner vas a viajar el pasado a corregir un error profesional cuál sería he tenido muchos errores dime uno que yo recuerdo que sí bueno en una ocasión al embajador de Estados Unidos le dije trabaina ajá sí se me escapa el nombre ahora porque fue al colegio con su novio y la comisión de espectáculo público me sorprendió pero eso fue una 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 bajeza de ese comisionado en ese momento ahí me cedí porque me dio rabia rabia mucha rabia antes yo peleaba más y me sentía más patriota peleaba más por el país pero al final del camino entendí que yo no puedo empujar a este camión yo solo de eso alguna presentación animando un evento que te pasó por la mente decir tragame tierra yo fui en mis años de animación de tarimero yo era demasiado fuerte no al contrario salvaba acciones que tenían que ver con aquel problema por ejemplo dame una yo parraba pleito en el público en el público yo era más fuerte en eso más fuerte no sé me salía tú tranquilo tú tranquilo yo animo por aquí yo era más fuerte en eso en eso yo era terrible 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 cuando yo salí le pasé la antorcha a Francisco Francisco Vázquez que lo quiero muchísimo y se quedó en cervecería trabajando yo salí de cervecería y comenzó a trabajar Francisco hizo un trabajo también me entiendes Francisco es más metódico pero yo era terrible yo era terrible los artistas tenían que trabajar más fuerte cuando estaba en la tarima sí sí terrible 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 ¿qué es entonces? ¿tres personas que te hayan cambiado la vida? mi madre mis hijos mi esposa sí yo vivo para mi familia no soy un santo tengo defectos y virtudes pero al final del camino mi mente mi corazón aterriza en ellos canción favorita el fin pronto vendrá y alizaré mi última escena mi manera mi manera terrible canción se parece a mí porque que yo nunca pensaba vivir como he vivido con tantas bendiciones con tantas bendiciones éxito otra canción que me llena entiende y un sinnúmero de canciones cristianas tengo un tipo un catedrático de mi vida que en el momento más difícil sembró sus letras en mi mente mi corazón que es Marcos y Arroyde lo quiero lo amo ese pastor y sus canciones muchas de ellas marcaron mi vida en los últimos años y cada vez que existe un de nivel en mí lo coloco a él o en el vehículo o en la casa o en la oficina lo escucho y como que aterrizo como que aterrizo Marcos un abrazo un beso lo quiero muchísimo cuando tú no estés físicamente en este plano ¿cómo tú quieres que te recuerden? wow como el hombre más humilde que ha podido pisar una cabina de televisión una cabina de radio como que me respeten mi familia y eso les ruego a mis hijos que mantengan ese carácter de vida positivo ante los demás que me respeten el humilde legado que puedo dejar que es servir a mí me gusta servir yo hago lo que sea para servir el teléfono mío suena más de un 80% para servir que para beneficio propio así es así quiero que me recuerden una recomendación para alguien que quiera dedicarse a la comunicación hoy día tener la decencia dentro y fuera de la misma creer en sí falta mucho que la gente crea en sí mismo creer en sí y tratar de ser creador de opinión pero esa opinión que tenga una solución no hacer una no hacer una bulla por una situación que ocurra sin usted tener la solución cerca o en las manos tener solución este mundo este país necesita de hombres y mujeres que tengan soluciones hasta con palabras que tengan una visión de vida de que todo va a ser positivo que es lo que más te gusta de Santiago su gente aquí la gente buena aquí la gente buena hay ocasiones que me asusto porque hay actos que no me acorde con el amor y el humor de Santiago y muchos delincuentes de otros pueblos vienen a Santiago a buscársela y ocurren hechos que se ejecutan en esta plataforma de tierra que no son con hombres o mujeres de Santiago sino atracadores que vienen ladrones que vienen situaciones que vienen sicarios que vienen y pasan aquí pero la gente de Santiago en sí una gente de un corazón afable amable y sobre todo las cosas servicial que es más importante el talento o la disciplina yo entiendo que la disciplina persigue el talento el mejor talento es la disciplina cuando tú tienes disciplina tú puedes conseguirlo todo el talento si eres indisciplinado totalmente se borra se ensucia se mancha por eso hay tantos hombres con talento tantos seres humanos que le borrota que le sale el talento pero son indisciplinados y ahí culmina todo gracias ¿por qué? ya terminado pero yo quiero darte gracias a ti ha sido de los pocos momentos que la vida me ha dicho que soy importante me ha hecho sentir un héroe aquí y quiero que mi familia siembre esto y guarde esto como un testimonio de vida de lo que humildemente este pobre hombre ha querido ser a la vida tú sabes que para mí este momento te lo dije desde el principio es muy especial y es como una especie de graduación para mí porque enfrentarme a un tipo tan genial como presentador de televisión un músico fortrado con muchos temores pero yo yo soy músico de oído y compositor aunque tú no lo quieras admitir y en mi caso tú sabes con los temores de que uno no sabe que tiene este talento que vengo de bregar con grabaciones tartamudo y gago aunque la gente no se da cuenta pero estoy hablando de mí verdad y enfrentarme a hacerte una entrevista a ti me siento como como una graduación o un avance de grado eres una persona muy especial para mí para mi familia ¿por qué? tú fuiste el maestro de ceremonia de los 15 años de mi esposa ¿te suena Falconeris? ¿te suena ese nombre? ¿pero qué Falconeris? Falconeris la de aquí ella es una de las mejores amigas de mi esposa mi esposa se llama Mariela que es de Santiago sí entonces cuando yo Falconeris mi hija postiza bueno cuando yo estaba preparando esto mi esposa me dice pero Nelson Javier fue el maestro de ceremonia de mis 15 años yo se lo voy a decir se lo puedo decir en el programa así díselo en el programa que lindo eso mira mira wow a Falconeris un abrazo su familia lo quiero muchísimo sus hijos también y a tu esposa que bueno que bueno que me contrataron para eso no sé si me contrataron o no pero yo siempre he sido un facilitador de lo que Dios me ha dado y que bueno que estuve ahí y que bueno que sembré para ti en nombre de los músicos artistas compositores arreglistas productores gracias creo que soy de los pocos comunicadores que ha conocido la gran mayoría de huirero por su nombre tamborero por su nombre conguero por su nombre saxofonista por su nombre cantante corista por su nombre directores musicales por su nombre y esto ha constituido un respeto y un cariño durante más de 30 años de ellos para conmigo yo me quito el sombrero lo respeto a cada uno de ellos sin importar cual sea desde José Lucía hasta el conguero que sea el tamborero que sea siempre traté de conocerlo por su nombre y de hablar con ellos y de hablar con ellos y es una familia muy bonita es una familia muy bonita y que necesita mucho amor sobre todas las cosas porque tu sabes que la gran mayoría se la lleva el que marca lamentablemente así es es así gracias 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 Junior te lo agradezco sobre todas las cosas yo a ti a mi gracias Gracias por ver el video